¡Aplausos! No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, sigan así. Y ahora les voy a dar una bendición a todos. Le vamos a regresar a la Virgen, a la jamada, para que nos bendiga. Dios te salve, María. Tienes la gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el que me dejamos, bendita tú eres el fruto de Cristo. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.